Buenas, mi nombre es Reynaldo Rodriguez, soy el director de Zoom para Latinoamérica. Un placer aquí estar con mis distribuidores para América Latina, X-MacT. Estamos presentando aquí en la feria los teléfonos, varios modelos de ellos. La serie básica de los Home 300, que es un teléfono básicamente que ofrece hasta cuatro identidades. Todas las facilidades es POI, Power, hasta los teléfonos inalámbricos. Donde tenemos teléfonos inalámbricos con tecnología TEC, que se puede utilizar para aplicaciones donde necesita la movilidad de la persona, tener la movilidad dentro de los teléfonos. Este es uno de los teléfonos básicos, que es el Snow 300. Entonces, como verán, tiene la facilidad de ese teléfono de tener, es POI Power. Es un teléfono que está también certificado con Microsoft Link. O sea, tiene hasta cuatro identidades. Lo puedes disponer para ir inalámbricos con teléfono, básicamente a cuatro servidores por independiente, tanto Link o SIP. Tiene también, con la parte de atrás, como verás, tiene dos, 10% y también tiene su Power, y es speakerphone y full-duplex speakerphone. También puede tener High Definition incluido dentro del teléfono. Es un teléfono para, el teléfono básico de Snow, lo moverán en la pantalla, es un pequeño, porque es un teléfono básico utilizado mucho en ambientes como call centers, en áreas donde el teléfono se necesita para, no se necesita un teléfono tan robusto, sino un teléfono que te ofrezca esas facilidades, de tener toda la facilidad, pero el teléfono con la calidad que tienes. Esta línea básica se da el Snow 300. Hay otra línea básica que es el Snow 800, la serie 800. La serie 800 es un teléfono ya a color, que te ofrece no solamente las ventajas de tener el teléfono a color, sino que te ofrece ventajas, por ejemplo, puertos de giga, te ofrece Wi-Fi. Dentro del mismo teléfono te ofrece toda esa facilidad y es todo a color. Dentro de lo mismo también tenemos los teléfonos inalámbricos, que te había mencionado anteriormente, que es un teléfono Snow inalámbrico, que es Tech, que se utiliza un gateway como el teléfono, y ese teléfono tú lo puedes básicamente tener hasta nueve identidades, conectado directamente como espejo o como teléfono independiente, y utilizarlo también como teléfono en sí, donde verdaderamente necesita ese ejecutivo, quiere tener una extensión fuera de la oficina, o quiere tener una extensión en su casa, puede utilizar este mismo teléfono para eso. Te ofrece hasta cuatro llamadas simultáneas por gateway, o sea que tú puedes tener una cobertura de 150 metros, hasta 300 metros con unos repetidores. Pero te da la flexibilidad de poder tener la movilidad, no es un teléfono Wi-Fi, no hace el handoff, pero sí te da la movilidad de poder tener la movilidad de poner el teléfono IP conjunto con el teléfono, en conjunto con el teléfono normal, o tenerlo por independiente como se hizo.